Oigan, ahora venimos a un supermercado que dicen ser el supermercado más caro de todo Qatar. Vamos a ver qué encontramos en este supermercado que dicen que es para puro millonario. 200 reales, una caja de pasta, ala, 116, 110 aquí. O sea, aquí estamos hablando de 550, 570 pesos mexicanos. Oigan, además para empezar el lugar está increíblemente bonito. O sea, parece como una estación de trenes muy vieja, tiene muchos paroles. No, 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 bueno, está muy, muy bonito. Miren esa botellota de palomitas, vale 100 reales, 500 pesos. Es de plástico. Vean esta botella de agua de solo un litro, de medio litro, 450 pesos. Qué tal, eh. No, pero vean, eh. Vean cómo está increíble el supermercado. Vean nomás. Hijo. Vean la, es como una lata, lata de papas fritas. Vale 129 reales. La verdad es que también creo que nunca había visto estas marcas, eh. O sea, no sé de dónde sean. Hay unas que son italianas, otros que tienen en español, letras en español. Pero la verdad no, no sé de dónde sean todas las marcas, eh. Vean nada más, aquí tenemos... Caviaroli. 299. Estamos hablando de 1500 pesos. Una más. Turfa negra en 800 reales. Ustedes, por eso es una pensión que escuchan. Hay música clásica en todo ese supermercado. Solamente escuchan música clásica. Vean, por ejemplo, esta molecola auténtica cola italiana con un precio de 26 reales. Pazca, 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 pazca. ¿Cómo te dan? ¿Cómo te dan? Dime. Caballo. Miren nada más. la presentación y todo lo que tienen aquí miren tienen un área de comida tienen un poco de ensalada falafel hummus, obviamente hummus y tienen carne de res por 100 gramos por 15 reales pero vean nomás la elegancia que tienen las señoritas como están vestidas como está todo, todo, todo como está ordenado los muebles eso es algo que nunca había visto yo vean como vienen las canastas y a diferencia de otros super es como nada más tienen poquitas piezas miren vean las frutas también de uvas vale 38.50 este paquetito pero ven como los tienen ordenados solamente poquititos se complementa con esto garbanzos 20 reales miren que tenemos aquí un chocolate de fruta este vale 30 150 pesos con 150 gramos nunca lo había visto nunca lo había visto esta marca estamos en el área de aguas caras miren esta vale 32 reales en el área de quesos vean el área de quesos a ver vean que bonito se ve increíble parece museo todo esto vean nomás 26 200 gramos 21 23 área de panadería vean que bonito está hay todo tipo de pan este que vale un kilo multigrano vale 54 reales una chapata 18 un pretzel 7 reales vean 35 pesotes y eso que están leyendo ahí es una cafetería que seguramente ustedes muchos de ustedes conocen es Juan Valdés nunca había visto un Juan Valdés fuera pero vean aquí hay uno que tal vean por ejemplo este pan de caja brioche se ve muy bonito marca Sampia 32 50 750 700 reales hay nomás vean nomás 3500 pesos estas orquídeas vean si quieren llevarle su arreglito a la novia a la mamá este arreglo vale 250 como ven un poco de almendras con un precio de 76 reales que tal no hombre pues no nos alcanza para nada los viáticos aquí se acaban y luego vean las cajas o sea ya haces tu mandado vean por ejemplo la señorita vean el carrito y las cajas para pagar están increíbles vean nomás que tal que les parece este termo vean nomás con un costo de 629 reales está increíble no pues no nos alcanza mire hay aceite de oliva de 200 200 reales de medio litro esta por ejemplo ahí está este supermercado está increíble está hermoso es una cosa de otro mundo la verdad para que te alcanzaría a comprar aquí para mí para muy poquitas cosas pero venir aquí a esa experiencia estuvo bien si no tal que diferencias le ven ustedes a un bodega Rera Express a un Walmart Express pongan en los comentarios como ven cuídense mucho un saludo un saludo un saludo